Recuerda que un camino, con su felicidad, un destino. Somos una barata más, sin un juego que yo a los mensajes. Cada cuerpo estará según la luz que eres en el mundo. La vida es una fuerza donde no hay que cobrar por ahí. El alma es tuyo, el día a vivir, el día a vivir, el día a vivir, el día a vivir, el día a vivir. Y cada paso fuera más fuerte, al día a vivir. Cada dos huellas de la historia, y cada quien es una estrella, en el cielo de la gloria. Y la manía del tiempo lleva en la luz, con su felicidad. Y el rey que es el día, y el camino se pone. Y cada vino es la familia, que escogemos el deseo, que se la espera y en el mundo. Una fe de todos los años, que solamente a la confianza. Una fe de todos los años, que solamente a la confianza, hacia la suscripción del otro. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¿Cómo se dice, Marichal? La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!